El proyecto de la Escuela Nacional de Cerámica es un proyecto muy ambicioso por la necesidad que tenía el país. Desgraciadamente la evolución que tiene el país en torno a los tipos de quema, sobre todo tradicionales, ha sido nula desde el siglo XVI, desde que se introdujeron los hornos cielo abierto. Las quemas de leña son fundamental para la alfarería nacional. Uno de los impedimentos más grandes que teníamos dado que estábamos impartiendo talleres era que los artesanos no tenían hornos eficientes y no podían ellos todo el conocimiento que les estábamos impartiendo en los talleres, llegarlo a implementar en su taller. Empezamos a hacer un trabajo de investigación aproximadamente hace dos años y buscando a nivel mundial, encontramos que en Japón uno de los maestros más destacados en este ámbito es el maestro Kusakabe. Para mí, el fuego es el más atractivo para mí, pero no solo para mí, sino para todos los intereses. Cuando hay un niño, también los ancianos o los ancianos, los ancianos, los ancianos, los ancianos, los ancianos. Si el fuego está ahí, hay gente que viene y está caliente, y se cocina, y a todos los intereses. Estos hornos son tan eficientes que las quemas pueden hacerse con la poda de los árboles, porque requieren muy poca madera. Si no hice un fuego, no estoy aquí. Entonces, ahora soy un fuego y un fuego, y todos los intereses. Así que todos vienen como una comunidad, así que eso es importante. Totalmente es invento de maestro. Antes de maestro, nadie podía hacer el horno de leña sin humo. La intención es de que este tipo de horno no solamente se quede en este taller. El primer taller que vamos a empezar a difundir es en Guanajuato, posteriormente en Chiapas y después en Michoacán. Llevando a estos tres estados, a estas tres entidades, los hornos de leña del maestro Josacabe a través del maestro Suzuki, pretendemos que muy rápido en las entidades empiecen a conocer el tipo de quemas, que los artesanos empiecen a cambiar, que la producción de la cerámica en México continúe siendo a través de la leña, poderlo llevar y distribuirlo lo más pronto posible por todo el país, expandirlo. Esta universidad intenta hacer un fuego alto, pero ecología y también no producción, y más para hacer un nuevo desarrollo para los mexicanos. La cerámica de la cerámica es más diversos posibilidades. Es decir, es un gran proyecto y es increíble.